Acompáñame a preparar una rica salsa de tomate saludable con más sabor y sin sal. Con esta salsa reduces tu consumo de sal, que en exceso contribuye a problemas de salud como presión alta y o enfermedades cardiovasculares. Los ingredientes que vas a necesitar son accesibles y económicos. Estos son 5 tomates grandes 2 cucharadas de cebolla previamente picada 2 dientes de ajo 1 cucharada y media de paprika o pimentón 1 o 2 hojas de laurel 1 cuarto de cucharada de pimienta 1 cuarto de cucharada de canela en polvo El jugo de medio limón Y hojas de albahaca Recuerda, siempre antes de comenzar a cocinar hay que lavarse las manos. Ahora sí, coloca los tomates en una olla con agua a fuego alto hasta que comience a hervir. Una vez que veas que la piel del tomate se desprende, apagas el fuego. Pelamos los tomates con cuidado y los agregamos en una licuadora junto con el ajo, la cebolla, la pimienta, paprika o pimentón y la canela que ayudará a contrastar bien los sabores. Licuar todo hasta que esté uniforme. Pasar la mezcla por un colador para filtrar las semillas. Cocinar la mezcla de los tomates a fuego medio por 15 a 20 minutos junto con el laurel hasta que la salsa se reduzca. Luego quitamos las hojas de laurel y agregamos el jugo de medio limón y mezclamos. El limón va a servir como conservante. La salsa la puedes poner en un contenedor de vidrio. Lo dejas enfriar por aproximadamente 20 o 30 minutos antes de meterlo en la nevera y le pones la albahaca picada por encima. Esta salsa de tomate saludable puede durar hasta una semana en la nevera. También puedes conservarla en el congelador para que dure más. Puedes usarla como base para pastas, pizzas, pero también para ponerle al arroz, lentejas, frijoles y cualquier otro plato que sea de tu preferencia.